Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10.000 dólares aquí en el Open Talent Show de Puerto Rico gana? Entra ahora mismo a telemundopr.com Y llegó el momento de ganar gracias a nuestros amigos de Tres Monjitas Óyeme, Tres Monjitas sigue regalando en grande con su promoción de leche fresca ¡Cómo me gusta Tres Monjitas! Mira, y llegó el momento de hacer lo que me gusta Anunciar a los ganadores de esta semana que son Diana Santiago de Peñuelas Se llevó la máquina expreso valorada en 700 dólares Y Daisy González de Adorrey los 200 en gasolina Muchas felicidades y recuerden participar semanalmente Para estos premios o el gran premio final De una Honda HRV de 2022 nuevecita de paquete Y es bien fácil, participa comprando leche fresca a Tres Monjitas Y sube el recibo de compra a comomegustatresmonjitas.com Cómomegustatresmonjitas.com Así de fácil Bueno, este juego es un juego nuevo Lo empezamos la semana pasada Y está espectacular Ticha, el micrófono, ¿cómo estás mi amor? Bien ¿De qué pueblo usted viene? De Caguas ¿De Caguas y con quién anda por ahí? Con mi yerno, que está por allá arriba Con su yerno que está por ahí Muy bien, Ticha Entonces, aquí en el medio tengo a mi amiga Asunción al micrófono ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted de dónde viene? De San Juan De San Juan Mira, Asunción Ya mismo le voy a explicar el juego Y entonces, tengo por aquí a nuestra amiga Magali Magali, ¿estás bien? Bien ¿De dónde nos visita? De Tuarta De Tuarta Chicas, yo tengo 200 dólares Para una de ustedes ¿Cómo es el juego? El juego se llama ¿Cuántos hay? Miren lo que vamos a hacer, chicas Yo voy a llegar A esa nevera que está ahí Voy para allá Pase la nevera por ahí, nuestro modelo Yo voy a llegar a esta nevera Que tiene todos los productos De nuestra buena gente de Tres Monjitas Y yo le voy a dar a cada una de ustedes 10 segundos A cada una Voy a abrir la puerta Y le voy a dar a cada una 10 segundos Y Ticha Tú vas a tratar de contar en tu mente Cuántos productos Tres Monjitas Hay dentro de la nevera En esos 10 segundos Que te voy a dar a ti A ti Y a ti Al final Ustedes Lo van a notar Sin que nadie lo sepa Obviamente Para que no se le vaya a copiar nadie Usted lo apunta Y se queda ahí calladita Usted La que pegue el número De cuántos productos Tres Monjitas Hay Le voy a dar 200 dólares Eso Ticha Comenzamos contigo Venga para acá Pero no apunte todavía Si tú no sabes cuántos hay Suave, suave Te tengo que llevar allá Vente Ticha Para las millas Ok Te voy a dar 10 segundos Ticha Mira Ticha Te voy a abrir la nevera Y empezamos a contar los 10 segundos Tiempo Ya 10 segundos Cuántos productos Tres Monjitas hay 5 4 3 2 1 Tiempo Ticha Ahora Anote el número Pero no Que Asunción no la vea Ni Magali Por si acaso Porque no se copian ¿Está bien? Ok Como en la escuela Ok Apúntenlo Miren Quietecita por allá Muy bien Asunción Venga para acá La que pegue El número De cuántos productos hay En la nevera Se lleva los 200 dólares Preparada Asunción 10 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Asunción Lo mismo con usted Apunte allá atrás solita Que no lo vea Magali Magali Ven para acá Magali Escúchame Tienes que contar bien rápido ¿Está bien? La que pegue el número De cuántos productos hay Se lleva los 200 dólares Nos fuimos Magali 10 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo Magali Vaya a su posición Que no la vea Asunción Ni la vea Ticha Yo tengo aquí En esta tarjetita Cuántos productos Hay En la nevera Ya sabes Magali Apuntaste Ya tienes tu número Tienes tu número Mire lo que vamos a hacer Ticha Ve al micrófono Dime Aquí estoy Ticha ¿Cuántos productos hay De tres monjitas? Enséñalo Enséñalo la cámara Ponlo al frente tuyo Ella dice que hay 20 Ok Quédate con 20 Asunción Al micrófono ¿Cuántos productos hay? 210 ¡Guau! Pero Asunción ¿Qué nevera Tú estabas mirando? 210 Es en el almacén Magali Voy contigo ¿Cuántos productos Habían? 92 Enséñalo Ahí a la cámara 92 Chica Era el que pegara el número ¿Verdad? Ok Ninguna Pegó el número Ah pero espérate Yo tengo teléfono ahora Espérate Espérate Yo tengo teléfono aquí Déjame llamar a Ricardo Y Azul De Tres Monjitas Llámala ya Tres Monjitas Déjame llamar a Ricardo Y Azul De Tres Monjitas Espérate Ahí está Vamos a ver Qué nervios Ricardo Saludo Ah A que llame a Azul No Ricardo Gracias Marcaste un número De más No, no Está sonando Zulma Le voy a dar una oportunidad más Y el más que se acerque Le doy los 200 pesos ¿Sí? Zulma me dijo que sí Dale Tranquilo Yo son los boss Chica Ok Borre ese número Dale así Una tachadita Vámonos Ok Dale una tachadita a esa Asunción Ninguno de esos tres Ahora El número Que ustedes apunten ahora Si lo pegan O el más cerca Le voy a dar los 200 dólares Vamos Venga para acá las tres Venga para acá las tres Venga para acá las tres Le voy a dar 10 segundos A las tres 10 segundos a las tres La que la pegue O la más que se acerque Le doy los 200 dólares Gracias a tres mojitas Ya 8 7 Olvídate si Ricardo me dijo que sí Y Zulma me dijo que sí Ricardo no me atén Pero Zulma sí 1 Tiempo Tiempo ya Vayan Apunten ahí Ahora sí La que la pegue O la más cercana Que esté al número Que son los productos De tres mojitas Le regalo los 200 dólares Ticha ya lo hiciste mi amor ¿Cuánto lo hiciste? 30 Ponlo para el frente 30 Ok Asunción ¿Cuánto hiciste mi amor? 95 Le bajó 95 Póntelo para el frente Asunción Magaly ¿Cuánto hiciste? 100 Ponlo para el frente Póngalo los tres Para el frente ¿Tú sabes cuántos productos Habían? ¿Cuántos? La más que se acerca La más que se acerca Ustedes me dicen Habían 78 productos Asunción Se lleva los 200 dólares ¡Eso! Asunción fue la más cerca Que hizo 95 La más cerquita Es la más cerca ¿Verdad? Así que Asunción Muchas felicidades Te llevaste Gracias a nuestra buena gente De Tres Mojitas 200 dólares Y ya yo estoy listo Gracias mi amor Gracias Tres Mojitas Y bienvenido Nosotros vamos a una pausa Vengo allá Este Puerto Rico gana Que se vuelva a parar Toma Que se pare dos veces Toma Toma Que se pare tres veces Toma 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 Que se pare cuatro veces Toma 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 Que se pare cinco veces Toma Venga rápido que estamos en vivo Sabor Pelotero, pelotero, pelotero La bola